¿Crees que vas a olvidar? Saludos para David Esquia, Williams Esquia, Patricia Ramos, Claudio Barreto, para Yola Quinta y su hijo A pedido del alferado esta canción y nos vamos Ahora Que lloro por tu amor, sufro por tu amor, no sé qué será, no sé qué será este dolor ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Que lloro por tu amor, sufro por tu amor, no sé qué será, no sé qué será este dolor ¡Ajá! El dolor inmenso que me casas a ver, mantigo el momento de haberte querido El dolor inmenso que me casas a ver, mantigo el momento de haberte amado Mantigo el momento de haberte amado Ay, corazón, corazón ¿Qué pasa, corazón? No más sufre mi corazón Lloras ahora Vamos ahora Lloro porque se puede Sufres ahora De lo que me libré ¡Ah, no! ¿Y antes qué cosa me decías? Te engañé y no te diste cuenta Ahora estás arrepentida ¡Ahora lloras! Pero sabes una cosa ¡Gracias! Ahora si me voy, ya no quiero saber esa cosa ¡Oy! ¡Oy! ¿Qué cosa? Lloro por tu amor, sufro por tu amor, no sé qué será, no sé qué será este dolor Lloro por tu amor, sufro por tu amor, no sé qué será, no sé qué será este dolor El dolor y beso que me casas a ver, mantigo el momento de haberte querido El dolor y beso que me casas a ver, mantigo el momento de haberte amado Mantigo el momento de haberte amado ¡Ay, mi hijita! ¡Ay, mi hijita! ¿Para qué me hacen cantar? Quiero morir cantando ¡Claro! El día que me entierren ¿Qué? Que no va con la siente el espalo de los pies ¡Todos vamos a ir ahí! ¡Canta! ¡Canta! ¿Qué dices eso, Virginia? ¡Camilaca, ¿le quieres? ¡Gracias! ¡Ahora sí me voy! ¡Coraguaya! ¡Hasta una nueva oportunidad! ¡Guanoara! Lloro por tu amor, sufro por tu amor, no sé qué será, no sé qué será este dolor Lloro por tu amor, sufro por tu amor, no sé qué será, no sé qué será este dolor El dolor inmenso que me casas a ver, mantigo el momento de haberte querido El dolor inmenso que me casas a ver, mantigo el momento de haberte amado, mantigo el momento de haberte amado ¡Gracias! Así no más serán las mujeres, ¿no? ¡Ahora maldice el momento! ¡Vamos, Nora! ¡Ja, ja, ja! Para Sintonía TV Internacional ¡Madrina Nelly Huiza! ¡Gracias, padrino! Por ese cariño hacia mi persona De cuchillos para revolver, eso no me mata Mentiras, traiciones, eso sí me mata De cuchillos para revolver, eso no me mata Mentiras, traiciones, eso sí me mata ¡La huertecita! ¡La huertecita! ¡Señora Aidez! ¿Quién te robaron? El corazón con la caja de cerveza ¡Vamos ahora! ¡Para mi primita Valery! ¿Qué? ¡So! ¡Pue! ¿Qué, qué chisa? Es que es Pari, yo también soy Pari ¿Qué chisa? ¿Qué chisa quieres? ¡No! ¡Carlos Pari!